Hoy en nuestro espacio de cerca vamos a hablarles de deporte y de gimnasia rítmica y es que tenemos a niñas almonteñas que con apenas 8 y 9 añitos ya son campeonas individuales de Andalucía y hoy las tenemos aquí con nosotras. Hoy vamos a conocer a dos de ellas. Una es Luna. Luna, bienvenida. Gracias. Gracias. Y otra es Claudia. Claudia, bienvenida a la tele. Gracias. ¿Cuántos añitos tenéis? Nueve. Nueve añitos. Me ha dicho un pajarito que empezasteis la gimnasia rítmica ¿a qué edad? A los tres. O sea, casi empezando a andar. Un poquito ahí, ¿no? ¿Y dónde empezasteis? En Almonte. En Almonte, en el Club de Almonte. Vale. ¿Y ahora dónde estáis? En Huelva. En Huelva. Tenéis nueve años y con nueve años ya lleváis años preparando gimnasia rítmica. ¿Por qué os gusta este deporte? Contadme un poquito. Porque... nos divertimos mucho con las compañeras, nos vamos a muchos sitios. Divertimos mucho. Nos divertimos mucho todas. Hacemos un montón de experiencias nuevas. O nos hacemos sitios nuevos. Vale. Luna, cuéntame. Por ejemplo, tú empezaste también con tres, cuatro añitos, ¿verdad? Ya te has subido y ya has competido con niñas de Andalucía. Cuéntame para ti cómo ha sido la experiencia. Pues para mí estaba al principio un poco nerviosa, pero ya solté los nervios y pensé que era para pasárselo bien y todo eso. Es para pasárselo bien. Y hacéis un montón de deportes, ¿verdad? ¿Cuántas horas entrenáis al día para poder competir? Atención a esto. Mira, mira, escucha. ¿Cuántas horas? Tres y cuatro horas. Tres y cuatro horas al día. ¿Cuántos días de la semana, Luna? Cinco. Cinco días de la semana para poder llegar a ser campeona individual en Andalucía. Felicidades. Igualmente que también ha sido campeona Claudia. Claudia, entrenáis toda la semana. ¿Cómo lo haces con el cole? Pues... ¿Cómo te reparte? ¿Se lleva bien? Sí, porque por ejemplo, tú llegas y te pones a estudiar o antes de irte, pues cuando entrenamos, por ejemplo, tres horas es más fácil porque llegas antes, puedes ponerte un rato a mirar todo lo del colegio para sabértelo mejor. Sí, que tienes que compaginar. ¿Cómo es para ti participar en campeonatos de Andalucía y provinciales? Pues es muy bonita la experiencia y estar con todas tus compañeras bailando y que te vean tus padres y tus madres y... Y se pasa bien, ¿no? Claro. ¿Y la primera vez que ganaste una medalla o un premio, te acuerdas? ¿Cuándo fue? Eh... O la última, por ejemplo. Tenéis ahí algunos premios en la mesa, que los estamos cogiendo con las cámaras, están ahí con ellas. Ahí tenéis medallas y premios. ¿Nos podéis contar algunas de dónde son? Estas dos son del Campeonato de España de Jerez. ¡Hala! ¡En el Campeonato de España! Y estas dos son del Campeonato de Andalucía en San Fernando. Y os traíteis las medallas, ¿verdad? ¿Y cómo es proclamarse campeona de Andalucía? ¡Uff! Eso tiene que dar un montón de felicidad. Pues... Eh... La mayoría estábamos... Estábamos llorando. ¡Claro! De alegría y pues... Luego nos dimos un abrazo de las compañeras, de lo orgullosa que estábamos por nuestro trabajo. ¡Claro que sí! Mira, para que nos enteremos de lo que es la gimnasia rítmica, trabajáis mucho la corporalidad, ¿verdad? Tenéis que estar muy recta cuando salís a competir y a bailar. ¿Cómo vais? A ver la postura que yo os vea así. ¿Cómo vais? Mirad. Mirad, mirad. La cámara que la va a pinchar ahora Pedro. Mirad. Resta, recta. Y la sonrisa. ¿Cómo marcáis la sonrisa? Marcan la sonrisa. Y cuando toca una canción seria, ¿cómo os ponéis? Y no se mueven, ¿eh? ¡A que sí! Y a que no os moveis. No os moveis. Lo más divertido es hacerlo con música, ¿no? Y encima tenéis que aprenderos coreografías. ¿Qué moveis más, las manos o las piernas? Las piernas. Las piernas. Las piernas mucho, ¿no? ¿Y vosotras dónde lleváis las piernas? ¿A dónde las lleváis? A la cabeza. A la cabeza. A... A... A la... A la... Al hombro. Al hombro, a la cabeza por detrás. ¡Guau! Vale, mira, una cosa que yo no lo sé, porque no conozco este deporte. ¿Cómo se llama la ropa que lleváis? ¿Generalmente vais con un body? ¿No? ¿Puede ser? ¿No? ¿Con qué vais? Con... 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 y luego se ponen todos ¿y cómo haces eso? ¿Cómo te preparas, verdad? Exacto, y dices ¿y tú cuántos días entrenas? ¿Y os habéis visto cómo habéis salido en la prensa y en periódicos? ¿Y eso qué os hace sentir? A ver, Claudia, cuéntame tú No sé, me hace sentir mucha alegría porque somos como como que que nos han os han reconocido, ¿verdad? Claro Sí, que os veis porque trabajáis muchos días y cuando podéis mostrar lo que hacéis y la tele lo saca y la prensa lo saca es como, ahí se ve el trabajo Quiero que me digáis el nombre de vuestras profes Estefanía Lucía Ana Ima Y ahora que no nos están viendo pero que podemos dejarle un mensaje bonito ¿os gustaría dejarle un mensaje a las profes? ¿Sí? Sí Venga, pues mira, vamos a mirar ahí y vamos a dejarle un mensaje súper bonito ¿qué le diríais? Que muchas... Una, primero, mira, primero tú, Luna Que muchas gracias por estar entrenándonos y para conseguir todos los logros ¡Qué bonito! ¿Y en tu caso, Claudia? Que muchas gracias por estar siempre con nosotras y ayudándonos a lo que no nos sale y por estar en todas las experiencias ayudándonos y estando con nosotras para poder corregirnos y todos los detalles ¿Qué le pasa cuando a una compañera no le sale algo? ¿Cómo actuáis en el equipo? Pues a veces le ayudamos a que le salga bien Le corregimos las cosas que no le salen para que pueda hacerlo o la maestra lo que hace es ponernos en nosotras y a ella ponerle algo que cuente lo mismo pero otra cosa que le salga mejor ¿Y tenéis algún abrazo? ¿O hacéis algún tipo de signo o algo así para reconoceros en equipo? ¿Tipo algún aplauso? ¿Tipo chocar las manos? ¿Hacéis algo antes de salir a competir? Tenemos un saludo ¿Y cómo es? ¿Quién de las dos me lo enseña? Bueno, no sé si es sentado ¿Es sentado? No Bueno, se puede hacer también Bueno, no, porque hay que hacer una cosa de pie Hay una cosa de pie Bueno, ¿y la parte sentada se puede hacer? Sí Venga, pues Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y chocamos ahora con las manos Chocamos Ya No, sí Ahora hacemos una cosa con el pie a la cabeza y después hacemos súper colacao ¡Ay, súper colacao! ¡Me encanta! Tomáis colacao Sí Yo también ¡Qué guay! Oye, y ahora llegan navidades ¿Paráis en navidades? Sí ¿Sí? ¿Descansáis un poquito, no? Un poquito descansáis Tenemos unas vacaciones y luego ya en enero volvimos a empezar ¿Y para qué os estáis preparando? ¿Vais a preparar otros temas para volver a competir? Sí Sí Sí, también, ¿no? Vale, mirad Para conocer también a estas dos pequeñas almonteñas que están cosechando medallas y premios llevan muchos años todos los días de la semana entrenando duro tan pequeñitas como son y están dejando además no solo a su pueblo sino a su provincia en un puesto merecido y haciendo visible este deporte la gimnasia rítmica que lo conocemos gracias a esta disciplina que tienen estas pequeñas y a los papás que os llevan todos los días van y vienen y que están en el club ¿Cuántas compañeras sois en vuestro club? Un montón Un montón Un montón Pero las que competís ¿Cuántas sois? Cinco ¿Siempre sois cinco? Sí, pueden ser o cinco o una sola Vale Claudia, dime el nombre de tus compañeras Luna, Carmen, Emma y Yamina Vale En tu caso Luna, háblame para ti ¿Qué significa este deporte? ¿Qué te aporta? ¿Qué te da? ¿Por qué juegas esto y no al fútbol? Porque me da mucha alegría y pienso que ponerme el maillot y maquillarme y todo eso y las experiencias de quedar en podio y si no, no pasa nada pero me da mucha alegría ¡Qué bonito! Y mucha emoción Sí, ¿verdad? Te gusta Te da alegría y emoción ¿Y en tu caso? Porque me gusta y conocer otras cosas trabajar con mis compañeras sentir emoción Te gusta todo No es poco, ¿eh? Lo que acabas de decir, Claudia No es poco Para nada Y tan solo con nueve añitos por favor ¡Qué nueve añitos! Bueno, deciros qué felicidades Han estado en campeonato de España Campeonato de Andalucía Siguen trabajando muy duro cada día para estar aquí Con nueve añitos ya ven qué sistema de concentración tienen las dos y qué alegría y felicidad cuando nos hablan de su deporte La gimnasia rítmica es un deporte que no todo el mundo practica porque, ¿verdad? Necesita mucha concentración pero a estas dos deportistas les está dando muchísima felicidad y hoy queríamos conocerlas porque están cosechando medallas y podiums no solo en Huelva en Andalucía y el siguiente va a ser ¿cuál? España 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 El siguiente España Muchos éxitos y felicidades a las dos y a todo el equipo Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Será igual, con leche clamaña, de coca clau natural, no hay nada que molestando, y nada sabe mejor, preparado como quieras, como el tuyo no hay no. Ese cocacao, desayuno y me gueta, ese cocacao, tomate un chumito de felicidad, no la va, no toma tus bolitas y nada, no habrás, grandes artistas y supercampeonas, después de una carrera, te apoya a su manera, se parece un buen actor, de rubitos y de un sol. Ese cocacao, desayuno y me gueta, ese cocacao, tomate un chumito de felicidad, no la va, no la va, no la va. ¡Gracias!